Diabólicas noches de terror presenta de Gustavo Adolfo Becker, Ojos Verdes Hace mucho tiempo que tenía ganas de escribir cualquier cosa con este título. Hoy que se me ha presentado la ocasión, lo he puesto con grandes letras en la primera cuartilla de papel y luego he dejado a capricho volar la pluma. Yo creo que he visto unos ojos como los que he pintado en esta leyenda no sé si en sueños, pero yo los he visto. De seguro no los podré describir tales cuáles ellos eran, luminosos, transparentes, como las gotas de la lluvia que se resbalan sobre las hojas de los árboles después de una tempestad de verano. De todos modos, cuento con la imaginación de mis lectores para hacerme comprender en este que pudiéramos llamar boceto de un cuadro que pintaré algún día. Herido va el ciervo, herido va, no hay duda. Se ve el rastro de la sangre entre las arzas del monte y al saltar uno de esos lentiscos han flaqueado sus piernas. ¡Ja! Nuestro joven señor comienza por donde otros se acaban. En cuarenta años de Montero no he visto mejor golpe. Pero por San Saturio, patrón de Soria, córtenle el paso por esas carrascas, asusen a los perros, soplen en esas trompas hasta echar los hígados y húndanles a los corceles una cuarta de hierro en los hijares. ¿No ven que se dirige hacia la fuente de los álamos? ¿Y si la salva antes de morir, podemos darle por perdido? Las cuencas del moncayo repitieron de eco en eco el bramido de las trompas, el atir de la jauría desencadenada y las voces de los pajes resonaron con nueva furia y el confuso tropel de hombres, caballos y perros se dirigió al punto que Íñigo, el Montero Mayor de los Marqueses de Almenar, señalara como el más a propósito para cortarle el paso a la res. Pero todo fue inútil cuando el más ágil de los lebreles llegó a las carrascas jadeante y cubiertas las fauces de espuma y el ciervo, rápido como una saeta, las había salvado de un solo brinco, perdiéndose entre los matorrales de una trocha que conducía a la fuente. ¡Alto! ¡Alto todo el mundo! gritó Íñigo entonces. Estaba de Dios que había que marcharse. Y la cabalgata se detuvo y enmudecieron las trompas y los lebreles refunfuñando dejaron la pista a la voz de los cazadores. En aquel momento se reunía a la comitiva el héroe de la fiesta, Fernando de Argenzola, el primogénito de Almenar. ¿Qué haces? exclamó, dirigiéndose a su montero y en tanto ya se pintaba el asombro en sus facciones, ya ardía de cólera en sus ojos. ¿Qué haces, imbécil? Es que la pieza está herida que es la primera que cae por mi mano y abandonas el rastro y la dejas perder para que se vaya a morir en el fondo del bosque. ¿Crees acaso que he venido a matar ciervos para festines de lobos? El señor, murmuró Íñigo entre dientes, es imposible pasar de este punto. ¿Imposible? ¿Y por qué? ¿Por qué esa trocha? prosiguió el montero. Conduce a la fuente de los álamos. La fuente de los álamos en cuyas aguas habita un espíritu del mal. El que ose enturbiar su corriente paga caro su atrevimiento. Ya la reza habrá salvado sus márgenes. ¿Cómo la salvará usted sin atraer sobre su cabeza alguna calamidad horrible? Los cazadores somos reyes del moncayo, pero reyes que pagan un tributo. Pieza que se refugia en esa fuente misteriosa, pieza perdida. ¡Pieza perdida! Primero perderé yo el señorío de mis padres y primero perderé el ánima en manos de Satanás que permitir que se me escape ese ciervo, el único que ha herido mi venablo, la primicia de mis excursiones de cazador. ¿Lo ves? ¿Lo ves? Aún se distingue a intervalos desde aquí. Las piernas le fallan, su carrera se acorta. ¡Déjame! ¡Déjame! Suelta esa brida o te revuelco en el polvo. ¿Quién sabe si no le daré lugar para que llegue a la fuente? O si llegase al diablo ella, su limpidez y sus habitadores. ¡Zo! ¡Relámpago! ¡Zo! ¡Caballo mío! Si lo alcanzas, mando engarzar los diamantes de mi joyel en tu cerreta de oro. Caballo y jinete partieron como un huracán. Íñigo los siguió con la vista hasta que se perdieron en la maleza. Después volvió los ojos en derredor suyo. Todos, como él, permanecieron inmóviles y consternados. El montero exclamó al fin. ¡Señores! ¡Ustedes lo han visto! ¡Me he expuesto a morir entre los pies de su caballo por detenerle! ¡Yo he cumplido con mi deber! ¡Con el diablo no se sirven valentías! ¡Hasta aquí llega el montero con su ballesta! ¡De aquí en adelante que pruebe a pasar el capellán con su hisopo! ¡Tiene el color quebrado! ¡Anda mustio y sombrío! ¿Qué le sucede? Desde el día que yo siempre tendré por funesto en que llegó a la fuente de los álamos en pos de la res herida, se diría que una mala bruja lo ha encanijado con sus hechizos. Ya no va a los montes precedido de la ruidosa jauría, ni el clamor de sus trompas despierta a sus ecos. Sólo con esas cavilaciones que le persiguen, todas las mañanas toma la ballesta para irse a la espesura y permanecer en ella hasta que el sol se esconde. Y cuando la noche oscurece y vuelve pálido y fatigado al castillo, embalde busco en la bandolera los despojos de la casa. ¿En qué se ocupa tan largas horas lejos de los que más lo quieren? Mientras Íñigo hablaba, Fernando, absorto en sus ideas, sacaba maquinalmente astillas de su escaño de ébano con el cuchillo de monte. Después de un largo silencio que sólo interrumpía el chirrido de la hoja al resbalarse sobre la pulimentada madera, el joven exclamó, dirigiéndose a su servidor, como si no hubiera escuchado una sola de sus palabras. Íñigo, tú que eres viejo, tú que conoces todas las guaridas del moncayo, que has vivido en sus faldas persiguiendo a las fieras y en tus errantes excursiones de cazador, subiste más de una vez a su cumbre. Dime, ¿has encontrado por acaso una mujer que vive entre sus rocas? ¿Una mujer? exclamó el montero con asombro y mirándole de hito en hito. Sí, dijo el joven, es una cosa extraña lo que me sucede. Muy extraña, creí poder guardar ese secreto eternamente, pero no es ya posible. Rebosa en mi corazón y asoma a mi semblante, voy pues a revelártelo. Tú me ayudarás a desvanecer el misterio que envuelve a esa criatura que, al parecer, solo para mí existe, pues nadie la conoce, ni la ha visto, ni puede darme razón de ella. El montero, sin desplegar los labios, arrastró su banquillo hasta colocarle junto al escaño de su señor, del que no apartaba un punto los espantados ojos. Este, después de coordinar sus ideas, prosiguió así. Desde el día en que a pesar de tus funestas predicciones, llegué a la fuente de los álamos y atravesando sus aguas recobré el ciervo que tu superstición hubiera dejado huir, se llenó mi alma del deseo de la soledad. Tú no conoces aquel sitio. Mira, la fuente brota escondida en el seno de una peña y cae resbalándose gota a gota por entre las verdes y flotantes hojas de las plantas que crecen al borde de su cuna. Aquellas gotas, al desprenderse, brillan como puntos de oro y suenan como las notas de un instrumento. Se reúnen todas entre los céspedes y susurrando, susurrando con un ruido semejante al de las abejas que zumban en torno de las flores. Se alejan por entre las arenas y forman un cauce y luchan con los obstáculos que se oponen a su camino y se repliegan sobre sí mismas y saltan y huyen y corren unas veces con risa otras con suspiros hasta caer en un lago. En el lago caen con un rumor indescriptible. Lamentos palabras nombres cantar yo no sé lo que he oído en aquel rumor cuando me he sentado solo y febril sobre el peñasco a cuyos pies saltan las aguas de la fuente misteriosa para estancarse en una balsa profunda cuyo inmóvil superficie apenas riza el viento de la tarde. Todo es allí grande la soledad con sus mil rumores desconocidos vive en aquellos lugares y embriaga el espíritu en su inefable melancolía en las plateadas hojas de los álamos en los huecos de las peñas en las ondas del agua parecen que nos hablan los invisibles espíritus de la naturaleza que reconocen un hermano en el inmortal espíritu del hombre cuando cuando al despuntar la mañana me veías tomar la ballesta y dirigirme al monte no era nunca para perderme entre sus matorrales en pos de la casa no iba a sentarme al borde de la fuente a buscar en sus ondas no sé qué una locura el día en que salté sobre ella con mi relámpago creí haber visto brillar en su fondo una cosa extraña muy extraña los ojos de una mujer tal vez sería un rayo de sol que serpenteó fugitivo entre su espuma tal vez una de esas flores que flotan entre las algas de su seno y cuyos cálices parecen esmeraldas no sé yo creí ver una mirada que se clavó en la mía una mirada que encendió en mi pecho un deseo absurdo irrealizable el de encontrar una persona con unos ojos como aquellos en su busca fui un día y otro a aquel sitio por último una tarde yo me creí juguete de un sueño pero no es verdad le he hablado ya muchas veces como te hablo a ti ahora una tarde encontré sentada en mi puesto y vestida con unas ropas que llegaban hasta las aguas y flotaban sobre su haz una mujer hermosa sobre toda ponderación sus cabellos eran como el oro sus pestañas brillaban como hilos de luz y entre las pestañas volteaban inquietas unas pupilas que yo había visto sí porque los ojos de aquella mujer eran de un color imposible unos ojos verdes exclamó Íñigo con un acento de profundo terror e incorporándose de un salto en su asiento fernando le miró a su vez como asombrado de que concluyese lo que iba a decir y le preguntó con una mezcla de ansiedad y de alegría la conoces oh no dijo el montero libreme dios de conocerla pero mis padres al prohibirme llegar hasta esos lugares me dijeron mil veces que el espíritu trasgo demonio o mujer que habita en sus aguas tiene los ojos de ese color yo lo conjuro por lo que más ame en la tierra no volver a la fuente de los álamos un día u otro lo alcanzará su venganza y expiará muriendo el delito de haber ensenegado sus ondas por lo que más amo murmuró el joven con una triste sonrisa si prosiguió el anciano por sus padres por sus deudos por las lágrimas de la que el cielo destina para su esposa por las de un servidor que lo ha visto nacer sabes tú lo que más amo en este mundo sabes tú por qué daría yo el amor de mi padre los besos de la que me dio la vida y todo el cariño que puedan atesorar todas las mujeres de la tierra por una mirada por una sola mirada de esos ojos cómo podré yo dejar de buscarlos dijo fernando estas palabras con tal acento que la lágrima que temblaba en los párpados de íñigo se resbaló silenciosa por su mejilla mientras exclamó con acento del cielo quién eres tú cuál es tu patria en dónde habitas yo vengo un día y otro en tu busca y ni veo el corcel que te trae a estos lugares ni a los servidores que conducen tu litera rompe de una vez el misterioso velo en que te envuelves como una noche profunda yo te amo y noble o villana seré tuyo tuyo siempre el sol había traspuesto la cumbre del monte las sombras bajaban a grandes pasos por su falda la brisa gemía entre los álamos de la fuente y la niebla elevándose poco a poco de la superficie del lago comenzaba a envolver las rocas de su margen sobre una de estas rocas sobre una que parecía próxima a desplomarse en el fondo de las aguas en primogénito de almenar de rodillas a los pies de su misteriosa amante procuraba en vano arrancarle el secreto de su existencia ella era hermosa y pálida como una estatua de alabastro uno de sus rizos caía sobre sus hombros deslizándose entre los pliegues del velo como un rayo del sol que atraviesa las nubes y en el cerco de sus pestañas rubias brillaban sus pupilas como dos esmeraldas sujetas a una joya de oro cuando el joven acabó de hablarle sus labios se removieron como para pronunciar algunas palabras pero sólo exhalaron un suspiro un suspiro débil doliente como el de una ligera onda que empuja una brisa al morir entre los juncos no me respondes exclamó Fernando al ver burlada su esperanza que rasque de crédito a lo que de ti me han dicho oh no háblame yo quiero saber si me amas yo quiero saber si puedo amarte si eres una mujer o un demonio y si lo fuese el joven vaciló un instante un sudor frío corrió por sus miembros sus pupilas se dilataron al fijarse con más intensidad en las de aquella mujer y fascinado por su brillo fosfórico de mente casi exclamó en un arrebato de amor si lo fueses te amaría te amaría como te amo ahora como es mi destino amarte hasta más allá de esta vida y si hay algo más allá de ella fernando dijo la hermosa entonces con una voz semejante a una música yo te amo más aún que tú me amas yo que desciendo hasta un mortal siendo un espíritu puro no soy una mujer como las que existen en la tierra soy una mujer digna de ti que eres superior a los demás hombres yo vivo en el fondo de estas aguas incorpórea como ellas fugaz y transparente hablo con sus rumores y ondulo con sus pliegues yo no castigo al que osa turbar la fuente donde moro antes lo premio con mi amor como un mortal superior a las supersticiones del vulgo como a un amante capaz de comprender mi cariño extraño y misterioso mientras ella hablaba así el joven absorto en la contemplación de su fantástica hermosura atraído como por una fuente desconocida se aproximaba más y más al borde de la roca la mujer de los ojos verdes prosiguió así ves ves el límpido fondo de ese lago ves esas plantas de largas y verdes hojas que se agitan en su fondo ellas nos darán un lecho de esmeraldas y corales y yo te daré una felicidad sin nombre esa felicidad que has soñado en tus horas de delirio y que no puede ofrecerte nadie ven la niebla del lago flota sobre nuestras frentes como un pabellón de lino las ondas nos llaman con sus voces incomprensibles el viento empieza entre los álamos sus himnos de amor ven ven la noche empezaba a extender sus sombras la luna rielaba en la superficie del lago la niebla se arremolinaba al soplo del aire y los ojos verdes brillaban en la oscuridad como los fuegos fatuos que corren sobre el haz de las aguas infectas ven ven estas palabras zumbaban en los oídos de fernando como un conjuro ven y la mujer misteriosa le hablaba al borde del abismo donde estaba suspendida y parecía ofrecerle un beso un beso fernando dio un paso hacia ella otro y sintió unos brazos delgados y flexibles que se liaban a su cuello y una sensación fría en sus labios ardorosos un beso de nieve y vaciló y vaciló y perdió pie y cayó al agua con un rumor sordo y lúgubre las aguas saltaron en chispas de luz y se cerraron sobre su cuerpo y sus círculos de plata fueron ensanchándose ensanchándose hasta expirar en las orillas en las orillas en las orillas